¿Qué es el Teniente Coronel David Andrés Rodríguez Camacho? Además, después de haber terminado mi curso, fui director de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra. Dentro de mi preparación profesional, he cursado en los Estados Unidos una maestría en Políticas y Estatrices contra el Terrorismo y en la Universidad de Barcelona una maestría en Ciudadanía, Derechos Humanos, Ética y Política. Una preparación que gracias al Ejército me ha permitido hoy desempeñarme como profesor de las Universidades Externado de Colombia, Universidad de los Andes y la Universidad Militar, particularmente en Derecho Internacional Humanitario. Durante mi trayectoria, pues he sido comandante de unidades de combate como el Batemán de Combate Terrestre Número 8 y pues he combinado esa acción militar y esas operaciones militares con la academia. Así que para mí es un honor ser graduado de esta prestigiosa institución y a ustedes y a todos nuestros graduados les mando un cordial saludo, un fraternal saludo y seguimos trabajando por Colombia, por el Ejército y por un mejor país. Muchas gracias. 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 Gracias.